Guti y Romina han decidido dar un paso más en su relación y no importa que lleven pocos meses saliendo, porque tienen muy claro que su objetivo es casarse. Si esta semana revelaban que la boda sería en junio, aunque no quisieran dar los detalles de la fecha concreta, la pareja ha decidido salir a celebrarlo para seguir proclamando su amor a los cuatro vientos. Lejos de llevar su romance con discreción, parece que su propósito fuera exteriorizar sus sentimientos a más no poder. Y no solo a través de Twitter, sino también en mitad de la calle, en el teatro o donde haga falta. El caso es darse cariño. El musical Más de 100 mentiras de Sabina fue el escenario elegido por el futbolista y la argentina para celebrar su recién estrenado compromiso. Y más que los propios actores, esa noche los protagonistas fueron ellos, pues no escatimaron en escenas de amor, dándose a rumacos mientras cantaban las canciones e incluso besándose apasionadamente como si no hubiera nadie a su alrededor. A la salida Guti y Romina atendieron a los medios y no tuvieron ningún problema en hablar sobre su relación, afirmando que los dos son así de románticos. Incluso Guti quiso dejar claro que Romina es la mujer de su vida, mientras ésta hablaba del futbolista como su futuro marido. Más felices y sonrientes que nunca han asegurado que todo su entorno está muy contento con la decisión que han tomado. Y parece que los preparativos del enlace van, igual que su relación, a un ritmo vertiginoso. Gracias. Gracias.